¿Y qué tal los fideos oriental con vegetales? Ah, le gustan, ¿verdad? ¿Y el sabor? Bueno, buen provecho. Nuevos fideos oriental con vegetales. Cuatro sabores naturales a todo color. Listos para disfrutar en diez minutos. Quedan sueltos sin pegarse para darse gusto en las más exquisitas combinaciones. Y bueno, ¿qué nos dice? Sobran las palabras. Nuevos fideos oriental con vegetales. Son oriental. Tradición del buen comer. Y para que los pruebe hoy mismo, llévese tres fideos oriental con vegetales por solo 2,99. Aproveche. Y para que los pruebe hoy mismo, llévese tres fideos oriental con vegetales. Gracias.